Hola, ¿qué tal? Bueno, Ferrari está cumpliendo 90 años y yo no me quiero quedar atrás. Quiero homenajear a uno de los grandes equipos de la Fórmula 1 fundado, justamente por Enzo Ferrari, allí en Italia. Quiero homenajearlo con uno de sus pilotos, porque por el equipo Ferrari en estos 90 años, usted ya sabe que pasaron muchísimos pilotos. Pero hubo uno muy especial y fue argentino. Y no estoy hablando de Juan Manuel Pampio, de quien ganó y supo darle a Don Enzo Ferrari un campeonato allá en el 56, sino estoy hablando de otro que yo tuve el placer de conocer y que, aparte de ser un buen tipo, fue un buen piloto. Y ese fue nada menos que Pepe Foylan González, que allá en 1951 le regaló a Don Enzo Ferrari el primer triunfo de Ferrari y en 1954 Pepe volvió a ganar, pero las clásicas y difíciles 24 horas de Le Mans, siendo el primer y único argentino en ganar dicha carrera. Pepe Foylan González en los festejos de los 90 años que está cumpliendo uno de los grandes equipos de la Fórmula 1, Ferrari. Un 14 de julio de 1951, José Foylan González hacía historia en la Fórmula 1. Le daba el primer triunfo a la escudería del cabalino rampante para la alegría de su fundador. Enzo lloraba mientras decía «Hoy me siento como si hubiera matado a mi madre». Enzo Ferrari le había ganado Alfa Romeo con todo lo que eso implicaba, puesto que le ganaba la marca para la cual estuvo ligado durante muchos años. El orgullo que un argentino le haya permitido festejar por primera vez a la marca más emblemática del automovilismo deportivo no tiene precio alguno. Enzo Ferrari lo apreciaba mucho a Froylan y fue así que, una vez terminada la carrera en Silverstone, viajó a Maranelo para recibir los honores del caso. Froylan fue uno de los pocos que tenían el privilegio de poseer el pasaporte rojo. Con él podía ir a la fábrica Ferrari sin anunciarse o pedir permiso. A Froylan González solían llamarlo el cabezón. Y allá por 1954, el querido Pepe demostrará de qué está hecho. A bordo de una Ferrari, la 375 tomará parte de las místicas 24 horas de Le Mans. Froylan González es el único argentino en ganar tan importante prueba automovilística y fue verdaderamente una proeza. Pero Pepe hizo más épica esa victoria porque de las 24 horas el argentino estuvo 17 a bordo del auto y aquella carrera fue casi toda abajo del agua. Froylan era aguerrido, rápido y seguro. Lo que más destacaban del hombre de Arrecifes era su enorme bondad. Así que, en estos 90 años que cumple la escudería Ferrari, que el argentino Pepe Froylan González haya sido parte importante de esta, nos llena de orgullo. Feliz cumple Ferrari y por muchos años más.